Se da inicio a la Semana Santa en el Mundo Cristiano y líderes religiosos aseguran que esta puede ser realizada en casa sin perder las costumbres y manteniendo la fe espiritual. Aunque los templos estén cerrados, la iglesia nunca se ha cerrado, porque la iglesia somos nosotros. Agarremos una ramita, aunque no sea de palma, una ramita que nos diga nos aferramos a Jesús. Las iglesias cristianas habilitaron diferentes páginas web para que los feligreses puedan vivir esta celebración desde casa. La Eucaristía la haremos dentro de las iglesias, vía online, por supuesto, ya que nadie puede salir de sus hogares. La televisión, ante todo, será un medio importante por el cual vamos a poder participar de estas celebraciones. Asimismo, invitan a que durante esta época las familias estrechen lazos y pongan la mirada en Dios. Es un tiempo difícil, es un tiempo donde hay que acomodarse, pero no dejamos nuestra fe, nuestra fe sigue intacta y creemos que Dios es fiel aún a pesar de todo esto. Es un tiempo en que tienes que vivir muy profundamente la oración, la soledad, la comunión en la familia. Lo último que se pierde es la fe. No perdamos 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 la fe. Gracias.